Tecnológico de Antioquia, institución pública de educación superior. La semana de la criminalística en el Tecnológico de Antioquia nace de una idea de los estudiantes del programa de investigación judicial. Esto es cerca de los años 2005-2006 aproximadamente. La primera semana de la criminalística desarrollada en el año 2006, denominada Exena del Crimen, nace como una necesidad de los estudiantes en tener un evento que los capacite en las nuevas técnicas de investigación criminal que en ese momento apenas empiezan a ingresar al país. Temas relacionados con primer respondiente, manejo de evidencias y la investigación de la exena. La investigación excita el cerebro. Rodolfo Ginás. Motivo de inspiración para quedar convencidos de que en esta segunda semana de la criminalística, la investigación desde sus diferentes puntos de vista y desde sus diferentes ópticas la abordáramos académicamente. Es así como tuvimos la oportunidad de ver la investigación en sus diferentes horizontes de sentido. Una investigación judicial, una investigación social, una investigación desde de las diferentes disciplinas y ciencias de nuestra facultad. A este evento asistieron importantes ponentes nacionales que contribuyeron a la formación profesional de toda la comunidad académica del Tecnológico de Antioquia. En esta oportunidad, nuestro evento institucional cuenta con la participación de invitados nacionales, expertos en las áreas de criminalística, ciencias forenses e investigación judicial, aplicadas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Luego de este importante evento, en su cuarta versión, nuestra facultad ve la necesidad de fortalecer la primera especialización llamada Derecho Internacional Humanitario. Sin lugar a dudas, el compromiso de nuestra facultad con estos tres delitos de impacto que como su nombre lo indican, impactan la sociedad, nos llevaba a tocarlos desde la academia, de mirar en sus diferentes latitudes cómo se trataban, de observar cómo era la investigación en ese tipo de delitos y obviamente de conocer el modus operandi, las infraestructuras y todo lo que en criminología y en criminalística se desarrolla alrededor de una conducta delictual. En esta ocasión, nuestro evento ya es de carácter y de tal internacional. Tuvimos invitados de Argentina, de España, de Chile, de Inglaterra y muchos de nuestro país. Este tema también se ha importante y de alta relevancia y impacto en nuestro país. Pudimos observar la tipología, cómo se investiga, cómo se falla en Europa y en Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad de trabajar una temática muy importante, que era unos crímenes que había ya a nivel internacional, ya se habían juzgado y se habían fallado y queríamos conocer cómo había sido el manejo de la investigación, el manejo de las evidencias, el manejo de las pruebas en ese tipo de investigaciones. ¿Por qué lo público es tuyo? 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 a nivel internacional, cómo se está afectando al medio ambiente, el daño que nosotros los seres humanos estamos causando a éste. Abordaremos temas relacionados con la tala indebida de los bosques, delitos contra la flora y la fauna silvestre, temas relacionados con el vertimiento en diferentes afluentes y todo lo relacionado con la minería y lejos. Bienvenidos a todos los asistentes a éste magno evento de corte investigativo académico que con gran esfuerzo realiza nuestra institución universitaria tecnológica de Antioquia. Nuestros mejores parabienes para todos los asistentes, a los invitados nacionales e internacionales y de paso mil, mil gracias para todos los que nos acompañan en la financiación y como patrocinadores de éste magno evento que es de corte no solamente nacional sino internacional. Bienvenidos entonces a la novena semana de la criminalística. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!